A veces Dios en el proceso de vivir Permite que tú y yo tengamos que derramar lágrimas Porque Dios nunca va a permitir que algo suceda en tu vida Sin antes prepararte para la herida que va a ocasionar Entonces Dios a veces va a permitir que cosas lleguen a tu vida Y abrir heridas en tu costado Pero el mismo Dios que es capaz de permitir que te llegue una herida Es el mismo Dios que tiene poder para sanarla ¿Alguien dice gloria a Dios a eso? El mismo Dios que permite que lágrimas salgan por tus ojos Es el mismo que dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos No importa cuántos te equivoques, falles No importa cuántas consecuencias vengan de tus errores Tú y yo tenemos un Dios que restaura al caído Siete veces caerá el justo Pero Jehová lo levantará Pero ¿sabe algo? Dios me ha enseñado que en tiempos buenos o en tiempos malos Yo tengo que aprender a seguir confiando en Él Y yo le decía al Señor dame una palabra para la iglesia Que pueda estar herida, que pueda estar dolida Una palabra que le traiga esperanza Una palabra que nos levante el ánimo Una palabra hermanos que nos coloque otra vez Por la ruta de la fe, por la ruta de la esperanza Para volver a confiar en el Señor Y este mensaje se llama el Dios que sana El Dios que restaura y el Dios que sustituye Génesis nos habla la historia De la creación de Dios y como todo esto comenzó Hoy estamos varios miles de años adelante de Génesis Y Génesis nos relata Como toda esta historia del ser humano se fue desenrollando Desde el momento en que Dios formó Adán y Eva, el polvo de la tierra Comenzó un proyecto y un proceso de Dios Ese proceso de Dios ha tenido altas y ha tenido bajas Y en Génesis 2.18 dice y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre sea solo Estoy consciente que esta cita bíblica Se refiere al matrimonio Pero no es nada más matrimonio Porque lo que Dios va a hacer Es formar un matrimonio para Diga conmigo para Ok, formar un matrimonio para Entonces el último fin De Dios no era formar un matrimonio No, 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 no Él estaba formando un matrimonio para Estaba formando una familia para Para extender su reino Y les dijo multiplíquense Llenen la tierra Así que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Un verso más Versos 21 y 22 Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán Y mientras éste dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Y de la costilla de Jehová Que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer y la trajo al hombre Ahora vamos al primer punto El Dios que sana Para Dios formar un matrimonio Para Dios formar una familia Y formar a la humanidad Primero tuvo que hacer una herida No nos gusta a veces esto Es difícil aceptar que la vida Nos tenga que traer heridas Que la vida nos tenga que poner a veces En condición de llorar No sé cuántas veces he llorado ya esta semana Perdí la cuenta Y es difícil entender que a veces Dios permite Que cosas lleguen a tu vida A tu familia Que lleguen a la iglesia Que lleguen a tus finanzas Que lleguen a áreas de tu vida Donde Donde quieras O no Te quebrantas Les mandé un mensaje Y les dije Mándenme un mensaje Que ustedes quieran Que yo le dé Lea Adelia No pude Por asunto de tiempo Leerlos todos Pero aquellos que pude leer Provocaron lágrimas Heridas Es difícil eso A veces Dios en el proceso De vivir Permite que tú y yo Tengamos que derramar lágrimas Y tuvo que abrir primero una herida En el cuerpo de Adán Tuvo que primero cometer a Adán En un proceso De abrir una herida en su costado Para poder avanzar el proceso Que Dios tenía para él Entonces Dios a veces va a permitir Que cosas lleguen a tu vida Y abrir heridas en tu costado Pero el mismo Dios Que es capaz De permitir Que te llegue una herida Es el mismo Dios Que tiene poder Para sanarla Alguien dice Gloria a Dios A eso El mismo Dios Que permite Que lágrimas salgan Por tus ojos Es el mismo Que dice Que enjugará Toda lágrima De nuestros ojos Entonces Jehová Dios hizo caer Adán en un profundo sueño Lo que a mí me dice esto Es que Dios Preparó a Adán primero Porque Dios Nunca va a permitir Que algo suceda En tu vida Sin antes Prepararte Para la herida Que va a ocasionarte Dios te va a preparar Hay mucha gente Que dice Yo lo soñé antes Mucha gente Que dice Yo lo vi antes O yo lo sentí En mi corazón Antes O yo Este Tuve una Una visión Un déjà vu Le dicen Las personas Que no entienden Lo espiritual Tuvo un déjà vu Algo que Como ya Como que ya Lo había vivido ¿Verdad? Y Y es porque Dios a veces Nos prepara Hay gente Que ve En avanzada Su muerte Hay gente Que Que la La ven Hacia adelante Y saben Y Dios Que está haciendo Dios los está Preparando Muchas Enfermedades Tan fuertes Y dolorosas Que Dios Permite Que llegan A nuestra Vida Antes de la Muerte Las permite Para Prepararnos Porque Nos está Preparando Para algo Que ha de ser Un dolor Tremendo Pero está Preparando El alma Está preparando Los sentimientos Está preparando Los emociones Está preparando Nuestra fe Está preparando A la iglesia A la familia Porque algo Va a venir Entonces Dios Antes Escucha esto Dios Antes De provocar Una herida O de traer Una herida A tu vida Te va a Preparar Para ella Nunca te va A permitir Que llegue Una herida Sobre tu vida Si no ha Preparado Tu espíritu Así que Cuando sueñes Algo Que capta Tu atención Ponte a orar Inmediatamente Busca al Señor Y dile Señor Para qué Me estás Preparando Señor Tuve un sueño Que no logro Entender Y discernir Que estás Preparando Señor Para qué Estás Preparando Mi vida De qué Cosa Quiere Que esté Quiere Que esté Yo Alerta Siguiente Siguiente El Dios Que restaura Encontré En todos Los siguientes Versículos Que ya no No alcancé El tiempo Para leerlos Pero en Génesis Capítulo 3 Dice Pero la serpiente Y ahí comienza El proceso Del pecado De Adán Y Eva Comienza El proceso Del pecado De Adán Y Eva Yo encontré En ese proceso 15 consecuencias Del pecado De Adán Y Eva El primero Es La astucia Entró En el hombre Astucia En el ser humano Encontró Como consecuencia De la desobediencia Desobediencia De Adán Y Eva Entró La astucia La maldad Esa maldacita Que Que se esconde Detrás De una sonrisa Que se esconde Detrás De una actitud Que se esconde Detrás De una De una verdad A medias Esa Esas Declaraciones Que ya llevan Veneno Que llevan Que llevan Una infección Ya cuando sale De la boca Esa astucia Porque la serpiente Era astuta Número 2 Duda La serpiente Les dice Con que Dios Os ha dicho Insertó duda En el corazón De Adán Y Eva Número 3 Mentira La serpiente Le dice A Eva Con que Dios Les dijo Que no pueden Comer De todo De ningún árbol De todos los árboles No es eso Lo que Dios Les había dicho Dios les había dicho Pueden comer De todos Menos De este Pero la serpiente Agarró Aquello Y lo volteó Porque la mentira Es la consecuencia De la desobediencia De Adán Y Eva Número 4 Muerte Dios les había dicho No coman De este árbol Para que no Mueran La serpiente Le dice A Eva No morirán No es cierto No morirán Consecuencia De la desobediencia De Adán Y Eva Fue la muerte Hoy la iglesia Está viviendo Las consecuencias De Adán Y Eva No es culpa De Dios A veces Nos enojamos Con Dios Verdad A veces Le reclamamos A Dios Y a veces Cuestionamos A Dios Y a veces Cuestionamos Su poder Y a veces Cuestionamos Y decimos ¿Por qué no La sanó? ¿Por qué Ella? ¿Por qué Tan joven? Pero los ciclos De la vida Están establecidos Como consecuencia Tanto de los aciertos Como de los errores Del ser humano No fue Dios Entendamos No fue Dios Ni la enfermedad La trajo Dios La muerte No la trajo Dios La consecuencia De la desobediencia De Adán Y Eva Fue la muerte Número 5 Codicia Y vio la mujer Que el árbol Era codiciable Número 6 Vergüenza Porque conocieron Que estaban Desnudos Número 7 Miedo Cuando Dios Viene con Adán Y le dice Adán ¿Dónde estás? Adán Tuvo miedo Dice Adán Y tuve miedo Y me escondí Número 8 Excusas La autojustificación Adán Comiste el fruto Que te dije Que no comieras La mujer Que tú me diste Señor Eva ¿Qué hiciste? La serpiente Me engañó En otras palabras No fui yo Fue mi mujer En otras palabras No fui yo Fue la serpiente ¿Qué hiciste? Vinieron las excusas Del ser humano Decía mi suegro Cuando alguien dice Es que Es que ya no haya Que decir Número 10 Número 9 Engaño La serpiente Me engañó El engaño Comenzó a infiltrarse En el ser humano Número 10 Enemistad Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Fue consecuencia De la desobediencia Adán y Eva Número 11 Heridas La herirás En el calcañar Se fueron introducidas Las heridas Número 12 Dolor Con dolor Darás a luz Le dijo a la mujer No existía el dolor Hasta antes de eso Número 13 Maldición Maldita será la tierra Por tu causa Adán Número 14 Cansancio Con el sudor De tu rostro Comerás El pan De cada día Número 15 Irritación Y molestia Espinas Y cardos Te producirá La tierra 15 Consecuencias De la desobediencia De la nieva Hasta aquí Parece que Que la historia Va a terminar Ahí En la desesperanza En el quebrantamiento En las preguntas En la muerte Pero no Porque en el 321 Dice Y Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Alguien da gloria Al Señor No importa Cuántos te equivoques Falles No importa Cuántas consecuencias Vengan de tus errores Tú y yo Tenemos un Dios Que restaura Al caído Siete veces Caerá el justo Pero Jehová Lo levantará Que tremendo Es el Señor Él no es Como nosotros Él no es Como nosotros Que somos Sin misericordias Con el que falla Con el que fracasa Con el que comete Un error Con el que peca No Adán y Eva Desobedecieron Pero Dios Tejió túnicas Agarró túnicas De pieles De animales Y los vistió La vergüenza De Adán y Eva La cubrió Hay dos implicaciones La espiritual Y la física La espiritual Representa La sangre de Cristo Porque tuvo que Morir un animal Inocente La sangre De un animal Inocente Tuvo que ser Derramada Para quitar La piel Y poderlos Cubrir De pieles Así dice La escritura Los hizo Túnicas De pieles No había JCPenney No había Dillard No había Rose Para los más Humildes Y sencillitos Como nosotros No había TJ Maxx ¿Verdad? No Dios tuvo que Derramar La sangre De un animal Inocente Para hacerles Túnicas De pieles Y en lo espiritual Estaba ya Refrejándose Lo que Jesucristo Iba a hacer Por nosotros Iba a morir Un inocente Por nosotros Los culpables Y en lo físico Los cubrió Quitó La vergüenza Que la desobediencia Había causado De Adán y Eva Termino Génesis Cuatro Dice Y conoció Adán a su mujer Eva La cual Concibió Y dio a luz A Caín Y dijo Por voluntad De Jehová He adquirido Varón Después Dio a luz A su hermano Abel Y Abuel Fue pastor De ovejas Y Caín Fue labrador De la tierra Y dijo Caín Capítulo cuatro Verso ocho Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció Que estando ellos En el campo Caín se levantó Contra su hermano Abel Y lo Mató Hay una herida Acá no Así como la desobediencia De Adán y Eva Dejó todas esas heridas Del pecado Que ya mencioné Ahora Hay una herida Muy grande En Adán y en Eva Porque Caín Mató Parece que hasta ahí Todo es trágico Doloroso Difícil de asimilar Pero lea Conmigo El verso 25 Y conoció De nuevo Adán A su mujer La cual Dio a luz Un hijo Y llamó Su nombre Set Porque Dios Dijo Ella Me ha sustituido Otro hijo En lugar de Abel A quien Caín Mató En la primera Historia Dios abre la herida En Adán Para sanarlo En la segunda Historia Dios permite Que después De todo el pecado Las consecuencias Del pecado Dios restaura A Adán y a Eva Y los cubre Y los protege Y en esta tercera Historia Hermanos Tenemos a un Dios Que sustituye A un Dios Que sustituye Mire Estos tres nombres Ahí están en su pantalla Caín significa Hierro Abel Significa Transitoriedad Algo transitorio Algo que Que llegó a tu vida Para irse No se va a quedar Para siempre No se va a quedar Ahí contigo Para siempre Y sed Significa Sustitución Esta fórmula Que encontramos Ahí cuando Cuando el hierro Cuando lo duro De la vida Cuando la muerte La enfermedad La pérdida De trabajo Toca Tu vida Toca Tu familia Es Caín Es el hierro Golpeándote Sin misericordia Póngase Sobre sus pies Por favor Te golpea Son los problemas De la vida Que te Que te ponen Contra la pared Te lastima El hierro El hierro Lastima El hierro Lastima Ponme algo De música De adoración Así bajita Ángel Por favor Ahí para Para dejar Tres Cinco minutos Al Espíritu Santo Tocar nuestra vida El hierro El hierro Vino y se Llevó Algo Que era Transitorio Muchas cosas En tu vida Van a ser Transitorias Puede ser Tu casa Puede ser Tu carro Puede ser Un miembro De tu familia Puede ser El dinero Puede ser Tu salud Podemos Entender Cómo Y por qué Caín Mata A su propio Hermano No Cabe En nuestra Mente No Abel Era Transitorio En la vida De Adán Y de Eva Era Transitorio Tienes que Tienes que Tenemos que Saber esto Hermanos Que hay varias Cosas en nuestra Vida Que llegaron Para irse En muchos Casos En un Matrimonio Una persona Llegó Para irse Que fue Importante Para Abel Para Adán Y Eva Abel Si Pero muchas Cosas en la vida Llegarán Solamente Para irse Tengo Tres hijos Los amo Así como Usted ama A los suyos Para que me Entienda Porque no se lo Puedo explicar Pero son Transitorios Son Transitorios Se quedan Con nosotros Hasta cierta edad Y lo Vuelan Como pájaros No es cierto Quizás Quizás Si Dios Guarda Algo les Pase Y se han Quitados Porque a veces Son Transitorios También Pero después De la Transitoriedad Viene La sustitución Viene Cuando Dios Dice Sé que Estás Sufriendo Sé que Estás Llorando Sé que Esto Ha sido Difícil Pero Tengo Un sustituto En tu vida Tengo Algo Que va A llenar Tu vida Y a veces Dios Tiene Que Abrir Un espacio En nosotros Como Cuando le Ayudaba Yo A mi Padre A Podar Los árboles De manzano Y había Que Quitarle Ramas Y parece Que estás Lastimando El árbol Y uno Siente Feo Y a veces Había Que Quitar Ramas Que Producían Muchas Manzanas Pero Las Cortábamos Y La Cortábamos La rama Y Había Que Curarla Algunos De Ustedes Saben De Lo Que Estoy Hablando Había Que Ponerle Yo No Recuerdo Le Poníamos Cal Creo Si No Me Equivoco Le Poníamos Cal Para Que El árbol Sanara Y Se Volviera Más Productivo Las Ramas Que Le Habíamos Quitado Lo Lastimaron Pero Eran Transitorias Eran De Paso Nada Más Porque Había Que Nacer Otra Nueva Rama Que Habría De Traer Otro Fruto ं A veces Dios Permite Que Cosas Pasen En Nuestra Vida Porque Nos Está Preparando Para Algo Más Que No Entendemos El Árbol No Entiende Por qué La Rama Está Siendo quitada Pero muchas veces Dios permite Que cosas pasen así Para subir a A la siguiente etapa De nuestra relación con Levanta tus manos La iglesia necesita sanidad La iglesia necesita Sanidad Tú y yo necesitamos sanidad Cuatro meses sin vernos Sin adorar Pérdidas de trabajo Muerte, enfermedad Tiempos difíciles Levanta tus manos Si a lo mejor el hierro llegó Caín llegó Y ha sacado algo que era Transitorio de nuestra vida La estabilidad que traíamos Era transitorio Fue movida Fue quitada Pero Dios ha traído a Zed La sustitución La sustitución Dios no le regresó A Abel, Adán y a Eva Le regresó a Zed Abel ya nunca regresó Hay cosas que nunca van a regresar A tu vida Entiende eso Hay cosas que nunca van a regresar A tu vida Pero que en el amor y la misericordia De Dios va a traer a un Zed Va a traer a alguien Va a traer a alguien A veces será su presencia Su amor A veces será algo De él que no conocías Entiende Será algo de él que no conocías Y dice Señor Wow Por eso permitiste que pasara Por aquello Porque querías que te conociera Así en esto Y descubrirás muchas cosas Padre gracias Padre gracias En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Amén Gracias Señor Amén Gracias Señor Amén Aleluya A él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén hermanos A él sea la gloria Ahí está la palabra de Dios A lo mejor apresurada Y rápida Pero ahí está la palabra de Dios Para su vida Queridos hermanos Agárrela y abrácela Si no aprendió nada De todo el mensaje Tómele una foto A la última imagen Caín Que significa hierro Abel transitoriedad Y Zed Que significa sustitución Y llévese eso a su casa Agárrela Y abrácelo Dios los bendiga hermanos Buenas tardes Que Dios los guarde Que Dios los bendiga Estamos despedidos Tenemos que Higienizar este edificio En los siguientes minutos Así que Tenemos que despedir El servicio de los guardes Les doy un abrazo Gracias por ver el video